Pedido de Popculcha Con Funkos Afeitate cerdo, págame con treras Ahí, págame, hijo de puta Mucho entreno ayer, ¿no, pollo? Son asmos Funkos, astros Funkos ¿Qué Funkos? ¡No me lo creo! No No, me lo creo No, me lo creo No, me lo creo Uff Ok, primer Funko Viejo Steve Del año del escudo Se bloqueó Old Man Steve Con el escudo Ahora lo Lo abriremos Buah Y luego tenía Tengo dos Ambu Itachi Me han enviado Uno normal Y uno Chase Lo más grande, chaval Lo más grande Me pillé dos Me pillé dos De estos Porque, o sea, de estos Porque están súper cotizados Y digo, va, voy a vender Uno de ellos Y me han enviado un Chase, chaval Uff Muy caliente ahora mismo estoy Vamos a abrirlos en un momento Madre mía, chaval Madre mía, chaval Oh my god Oh my god Este ya estaba cabreado Por lo que tuve que pagar A aduanas Solamente vas a hacer Un boxeo y avísame Porque la verdad Si quieres te puedo comer la oreja Ojo A los dos Funkos El Chase es El que lleva la máscara puesta Es decir, este Y este es el normal Que lleva la máscara quitada De Itachi La verdad es que Uno grande es enviándome Uno Chase y otro normal Normalmente te mandan dos iguales Normalmente Pero se han comportado Mucho Mucho, mucho, mucho Y ahora abro el Old Man Steve Que se Lo comparé en En Amazon USA Pero Cuando lo compré A los dos días Me mandaron un mensaje De que no se podía Entregar Porque No había stock Y fue como Joder Me mola, ¿sabes? Y Big and Pop Cool Ya estaban Y digo Me lo voy a pillar De una Pero de una Y That's this Old Man Steve Con el escudo Del Capi en la funda Antes de Írselo a entregar No, ahí suena Entregárselo a A Falcon Guapísima Chaval ¿Qué? Gracias.